La época de oro del cine mexicano sería impensable sin la presencia de entrañables artistas que a pesar de no haber llevado roles protagónicos, brillaron en infinidad de escenas. Tal es el caso de Dolores Camarillo, la inolvidable Fraustita, excelente actriz y maquillista de cine. Hablaremos también de su esposo Antonio Frausto y otras queridas figuras como Pascual Peña, Consuelo Guerrero de Luna y muchas más que iremos repasando a lo largo de las siguientes crónicas. Recordemos parte de sus carreras. Dolores Sepúlveda Camarillo nació en plena agitación revolucionaria. El 31 de marzo de 1910, en San Luis Potosí, fue hija de la tiple Amanda Carrillo y Alberto Sepúlveda. Ser hija de actores le ayudó mucho en su carrera artística. Comenzó desde pequeñita en el teatro. Primero apareció en la obra La Cara de Dios. Tiempo después, y bajo la dirección de Juan Bustillo Oro, trabajó en la puesta en escena San Miguel de los Espías. Dolores fue una mujer con mucho ángel. Gustaba desde niña vestir y maquillar a sus muñecas. Por azares del destino, supo de ella el general Lázaro Cárdenas, quien la vio actuar y le llamó la atención su desenvolvimiento escénico. En 1936, la industria del cine llenaba de sueños multicolores a los aspirantes a sus filas. Y Dolores eligió el maquillaje fílmico como disciplina a seguir. A sus 16 años de edad, ya coloreaba y retocaba el camino que se le abría en el horizonte. Fue becada por el presidente Cárdenas para que viajara a la meca del cine a estudiar en la empresa de Max Factor, considerado el padre del maquillaje. Era la época dorada de Hollywood. El nombre de aquel polaco emigrado a Estados Unidos en 1914 estaba en boca de las divas de la gran pantalla. Su verdadero nombre fue Maximilian Factorowicz y se convirtió en un maquillador visionario. Se hizo popular creando looks de las actrices icónicas más famosas de la época, como Ava Gardner, Jean Harlow, Marlene Dietrich, Liz Taylor, Dolores del Río. Max creía que el glamour de las estrellas podía alcanzarlo cualquier mujer. Fincó su residencia en Los Ángeles para estar cerca de la incipiente industria del cine. Su fama se extendió rápidamente y no tardó en trabajar con las principales estrellas colibudenses, creando sus propios cosméticos para darles un aire glamuroso y realista en la pantalla. Comenzó vendiendo sombras de ojos y lápices para cejas. Fue la primera vez que este tipo de artículos estaban disponibles fuera del mundo del cine. Lanzó una completa gama de productos, a los que llamó Make-up, que en español quiere decir maquillaje. Su línea de cosméticos y técnicas para la industria fílmica le valieron a Max Factor un premio Oscar. Este hombre puso en manos de mujeres de todo el mundo las herramientas que utilizan los maquilladores profesionales. Y Fraustita aprovechó muy bien todo ese aprendizaje. Se graduó y trabajó como maquillista en Hollywood. Con su caudal de conocimientos regresó a México y prestó sus servicios al cine mexicano en su época dorada. A partir de la película Santa que dio Pábulo al cine sonoro, Fraustita intervino como maquillista en casi 80 películas. Fue extraordinaria artista del maquillaje, labor que compaginó con su carrera de actriz. También fue profesora en el Instituto Andrés Soler. Maquilló a muchísimas figuras del cine como Fernando Soler y Joaquín Pardavé. Incluso se dijo que fue ella la responsable de embellecer la muerte de Miroslava Stern antes de salir de su casa, de Kepler, hacia su última morada. El maquillaje en cine ha dado siempre trabajo a mucha gente desde la época fulgurante de esa industria. Es una labor muy importante, ya que de ella depende que bellas figuras luzcan radiantes aún en escenas donde están en el agua. Fraustita viajó por España en busca de innovaciones en su ramo. Para quienes le conocieron, fue una mujer extraordinaria, sencilla y solidaria. Y radiaba alegría. Siempre estaba de buen humor. Fraustita comenzó su carrera como actriz en la pantalla grande en 1933, con la cinta La Calandria y después en El Tigre de Yautepec. A partir de entonces no dejó de aparecer en cine. Fraustita trabajó en 124 películas hasta 1986. Uno de sus personajes más destacados en su carrera fue el de la querida Pasita, al lado de Cantinflas. En la película Ahí está el detalle, realizada en 1940. Fraustita decía que esa película fue hecha por Juan Bustillo Oro para el total lucimiento del mimo mexicano, pero que el actor permitió que ella también brillara. Y fue un gesto que le agradeció profundamente. Hicieron excelente pareja en cine. También está recordada con cariño como la Pita, personaje que interpretó en la cinta Al son de la marimba, logrando una dupla memorable al lado de Joaquín Pardavé, y donde aparece bellísima Sofía Álvarez. Con Pardavé también apareció en papeles secundarios, en las comedias de personajes libaneses, el vaisano Jalil y el barchante Naguide. Trabajó también en la película En tiempos de Don Porfirio, que le valió el premio como la mejor coactriz. Fraustita se casó con el también actor potosino Antonio Frausto. Debido a la pequeña estatura de Dolores y a su apellido de casada, le impusieron su cariñoso mote artístico. Antonio Frausto fue protagonista de las cintas El compadre Mendoza, filmada en 1933, y tres años más tarde en Vámonos con Pancho Villa, ambas de Fernando de Fuentes. En adelante, Frausto apareció como actor de segundo plano en poco más de 90 películas. Fue pionero del cine sonoro. Era un artista carismático, nato. En algunas películas compartió créditos al lado de su esposa. Fue una pareja querida entre sus compañeros actores. Ambos trabajaron al lado de otras grandes estrellas, como Pedro Infante. Habría que recordar a Fraustita bailando en la cocina con este actor, mientras él cantaba Mi Nana Pancha, jocosa escena de la película Escuela de Vagabundos. Fraustita siempre se consideró una actriz cómica a toda honra. Bordó con hilos dorados los pequeños papeles que le ofrecían. Le dio a la comedia un toque mexicano, sin aumentar su dinamismo para no opacar a sus compañeros actores. Se decía suavecita, entrona para la ternura y orgullosa de ser mexicana. Tuvo muchos papeles, algunos más importantes que otros, pero todos interpretados con su corazón, ya que el cine fue su vida. En la televisión apareció Fraustita a finales de la década de los años 60. Fue primera actriz en la pantalla chica. Antonio Frausto falleció en 1954 y Fraustita lo alcanzó 34 años después, al cumplir 77 años de edad. Pero la nostalgia no termina aquí. Tal vez ustedes se acuerden también a un simpático actor que apareció en muchísimas películas haciendo papeles secundarios en verdaderas joyas del cine. Me refiero a Pascual García. Al igual que Fraustita, nació en San Luis Potosí en 1910. Apareció en casi 130 cintas al lado de grandes figuras. También fue argumentista, labor con la que comenzó su actividad en cine, con la película Más Allá del Amor y después Rayando el Sol. Realizó a la par de su trabajo como actor una docena de argumentos para cine. En su larga carrera apareció en películas como Albur de Amor, La Mujer del Puerto, La Mujer que yo amé, Arrabalera, El Bello Durmiente, Los Gavilanes, El Fistol del Diablo, muchísimas más. Imprimió con su presencia importantes escenas al lado de los protagonistas de esas historias. Su rostro fue muy familiar en el cine. La última película en la que apareció Pascual fue La India, en 1976, protagonizada por Isla Vega. Al año siguiente, falleció. La época de oro fue un semillero de grandes figuras que dieron realce a las películas que tantas familias disfrutaron. Muchas actrices cómicas estuvieron relegadas en cine a papeles secundarios. Lucharon paulatinamente por ocupar posiciones dominadas por hombres. Pero gracias a su talento, algunas lograron consolidarse en auténticas estrellas de la pantalla, como el caso de la española Consuelo Guerrero de Luna, cuyo nombre de pila fue Consuelo Texidormendó. Nació en Madrid en 1905. Su hermana Irene fue la primera actriz de doblaje en España. Consuelo fue una de las artistas que llegaron exiliadas a México a finales de los años 30, a consecuencia de la guerra civil. En España ya había iniciado una brillante carrera escénica. Consuelo hizo su debut en el cine mexicano con la película ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón! Al lado de Joaquín Pardavé, Arturo de Córdoba, Mappy Cortés, Anita Blanks, Agustín Zunza. Esa cinta se realizó en 1941, año en que Consuelo se naturalizó mexicana. Después siguieron títulos como El Gendarme Desconocido con Cantinflas, Yo bailé con Don Porfirio y Arriba las Mujeres. Trabajó al lado de geniales actores y fue nominada a la Ariel en la categoría de Mejor Actriz de Cuadro por la cinta Su Última Aventura, dirigida por Gilberto Martínez Solares. A Consuelo se le recuerda por su facilidad para ridiculizar a las señoras de sociedad y no le era muy difícil dada su muy particular fisonomía. La actriz madrileña también destacó en Centros Nocturnos. En la década de los años 60 apareció en la televisión cuando estaban de moda telenovelas que cautivaban al público frente al televisor. Se le recuerda en series como Murallas Blancas al lado de María Teresa Montoya y Miguel Manzano. Otro teledrama en que participó se tituló Amar fue Su Pecado, dirigida por Rafael Vanquels y protagonizada por Beatriz Aguirre, Magda Guzmán, Ramón Gay. El trabajo comenzó a menguar para Consuelo. Buscó refugio en la casa del actor. Continuamente realizaba tertulias donde convivía con otras otoñales actrices cómicas con quienes recordaba andanzas fílmicas. La edad y la salud comenzaron a ser estragos en su persona. Consuelo Guerrero de Luna no volvió a España. Decidió quedarse en México hasta el día de su muerte en 1972. Los protagonistas de muchísimas películas no hubieran destacado sin estos entrañables artistas. no importa que se les llame secundarios de reparto de soporte sin su luz. No hubieran brillado muchas de las historias que hemos disfrutado. Fueron el rostro familiar del cine. Y es por ello que hoy forman parte de nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!